9 personas fueron detenidas por estar relacionadas con el robo a una tienda departamental. En el video se muestra cómo arribaron armados al sitio antes mencionado y amagaron a los empleados para hacerse de la mercancía del mostrador. En la siguiente imagen se ve cómo escapan en motocicletas de bajo cilindraje y a unas cuadras se entregan la mercancía a quienes se encontraban a bordo de un vehículo con lo que pretendían en caso de ser detenidos en el viaje no se les localizaran los objetos sustraídos. De ahí siguieron su camino de forma separada los motociclistas y los del automóvil para dirigirse a un domicilio en el fraccionamiento Parques de Santa María. Ahí revisaban el producto que obtuvieron de su acto delictivo cuando fueron detenidos. Estos nueve sujetos eran liderados por un policía en activo de Zapopan, Shelby Yoshinoy B. Y como parte de las investigaciones se les pudo relacionar a estas personas con otros tres bajo el mismo modo de operar cometidos en el 25 de junio en la colonia del Fresno con un monto de 592 mil 831 pesos, el 23 de agosto en la colonia del Fresno con un monto de 592 mil 831 pesos y el 15 de septiembre en la colonia del Saus con un monto de 878 mil 956 pesos. Los detenidos fueron vinculados a proceso y por ello el juez ordenó prisión preventiva oficiosa para todos los imputados. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.